Para querer yo solamente necesito un corazón que sea solo para mi Para querer yo solamente necesito un corazón que sea solo para mi Porque el amor cuando es grande y verdadero nunca permite nadie más que solo dos Porque el amor cuando es grande y verdadero nunca permite nadie más que solo dos ¡Dale maestro! Y si esperé que el tiempo pase hasta que al fin Yo te encontré y el corazón te regale Y si esperé que el tiempo pase hasta que al fin Yo te encontré y el corazón te regale Contigo quiero estar por siempre para ser el consentido de tu amante corazón Me has prometido Y también yo lo decidí Ser solo tuyo y amarnos hasta el final Me has prometido y también yo lo decidí Ser solo tuyo y amarnos hasta el final La bomba de mi tierra Y si esperé que el tiempo pase hasta que al fin Yo te encontré Yo te encontré y el corazón Y si esperé que el tiempo pase hasta que al fin Yo te encontré y el corazón Yo te encontré y el corazón te regale Contigo quiero estar por siempre para ser El consentido de tu amante corazón Me has prometido Y también yo lo decidí Ser solo tuyo y amarnos hasta el final Me has prometido Y también yo lo decidí Ser solo tuyo y amarnos hasta el final El amor, el amor Cuando es de dos El amor, el amor Así es mejor El amor, el amor Cuando es de dos El amor, el amor Así es mejor El amor, el amor Cuando es de dos El amor, el amor Así es mejor El amor, el amor Cuando el dedo hace el amor, el amor hace el mejor